Hola chicos, ¿para qué creéis que son estas llaves? Para abrir un paquete. Ábrelo tú, ábrelo tú. A ver, a ver, es que no quiero romper mis gafas. No, pero yo tengo las llaves, yo tengo las llaves. Pero una picudita. Vale. Chicos, venimos, ayer llegamos de los TEDx de León, de la charla TED que dimos. Bueno, después de que Olga se echa un poquito de desodorante. No digas, no pongas eso, tío. Entonces, eh... ¿Te llevo esto entonces? Sí, llévamelo. A ver si, es que se me ha olvidado la maquinilla de afeitar. Pero dice Olga que queda bien, así queda como de, no sé, un poquito interesante. Como de anuncio de Navidad de colonia de hombre pasado de moda. Entonces, sí, méteme esto por si encuentro que alguien me deje una maquinilla o me compró una maquinilla. Bueno, total, que nos vamos a las charlas TED. ¿Las charlas TED? Vamos conjuntadísimos. Un momento, eso lo tiene que ver la gente. Os prometemos. Mira, la cámara es cámara de colores TED. Rojo y negro. Yo me he puesto TED. Antonio yo no sabía que iba con esto TED. Mis zapatillas son también rojo y negro. Ay, me faltan calcetines. Como TED, mira, es que TED aquí está, para que lo veáis, que es todo rojo y negro. Y quiero que me digáis, chicos, si no parece que voy a hacer un ejercicio de maza, pelota o cuerda, ¿no? No, pero mira también donde hay TED. Sí, es que a ella le gusta mucho bailar. Mira, aquí hay también TED, TEDx. Este teléfono es también TEDx. ¿Ves? Todo. No es normal, eh, no es normal. Todo es TEDx. Vale, ¿qué vas a hacer? Ah, digo. Ah, vale, vale. ¿La nariz? Ah, mira. ¿Estás nervioso? Sí, estoy nervioso. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? TEDx León. TEDx León. Bueno, pues vamos para el auditorio, chicos. Nos vamos ya. Me encanta este desodorante. Y estamos muy contentos porque salió muy bonita y conocimos gente muy guay. Conocimos a Lucía la pediatra, que es majísima. Bueno, a todos los oradores, como les llaman. A Rubén, a Ramón, a Seidu, a Valeria. Bueno, a todos, por si nos dejamos alguno. A Petra. Petra se llamaba una. Sí. Aquí está, chicos. Esto es de todos. Esto es de todos, hombre. Esto es de todos. ¿Por qué? O sea, oye, oye, oye. A veces viene rota. ¿Hay cosas? He visto muchos vídeos que viene rota. A ver cómo huele. Vamos a ver. Una pegamentazo, eh. Yo creo que la han pegado. Ay, qué ilusión, por favor. Viene una cara. Oye, va a ser imposible no llorar. Pero yo creo tú. Yo por eso me he puesto las gafas. Yo no tenía pensado llorar. Pues es que en cuanto lees la carta esa. ¿Hay una carta? Hay una carta de YouTube. Pero personalizada o general, que se la mandan a todo el mundo. En general, pero luego por el nombre. A ver si es la misma que es la que le han mandado. Joder, qué bonito, por favor. A ver. Pues mira la carta. ¿Lo puedo leer yo o tú? A ver, yo, yo. Es que no tienes gafas. Pero veo perfectamente porque es tan grande. Esta es la carta, chicos. Antes de ver la placa. Bueno, chicos, acabamos de llegar al teatro donde vamos a hacer la charla TED y está todo preparado para esta tarde. Y vamos a pasar dentro del teatro. Es el auditorio, ¿no? Hemos actuado aquí. Yo creo a mil años, pero yo no me acuerdo. A ver cómo es. Creo que caben mil y pico personas, así que debe ser enorme. A ver. ¡Eh, gringos! ¡Eh, qué pasa! Pero bueno, qué tal, qué guapo con ese gorro. Este es Ernesto, que es el enredador number one, que es el que... Director, coordinador, creador... Ha hecho todo, 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 todo esto de... Este, el pinche güey. Oye, pero... ¿Eso de atrás? Sí, tenemos gente por detrás. Sí, sabía que teníamos gente, pero es que parece un espejo. Sí, ese... ¡Qué maravilla! ¿Y eso? Sí, mil ciento treinta... Lo hacen cuando es sinfónica, que ponen gente, entonces no importa mucho ver al orador y eso. Dijimos, bueno, lo abrimos. Entonces, como... Porque habéis llenado. Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Qué maravilla Ernesto! Ah, pues entonces nos damos un poquito la vuelta, como somos dos, para hablar a la gente de atrás también. Sí, el que tenga un poco de tablas lo puede hacer. A lo mejor el otro que no, pues le dije, pues céntrate. Ay, chicos, estamos aquí ensayando los oradores. Este canta de maravilla. Testi, one, two. Testi, testi, testi. Say, yeah. Oh, yeah. Testi, one, two. Acabas de alcanzar una meta a la que muchos creadores de YouTube aspiran, pero que muy pocos logran. Tu canal ha conseguido la increíble cifra de 100.000 suscriptores. Sabemos que los números de YouTube pueden llegar a ser muy altos, pero esperamos que seas consciente de que esas seis cifras son un logro importante, con grandes implicaciones. La realidad es que todas las personas que conforman esta cantidad se han suscrito a tu canal porque has influido en ellas de alguna manera. Quizá les tocaste la fibra sensible o gracias a ti se propusieron lograr un objetivo o simplemente les ayudaste a pasar un buen rato. Si has alcanzado este éxito es gracias a tu esfuerzo, perseverancia, seguramente, tu sentido del humor. Seamos claros, qué modernillos son, ¿eh? Qué maravillos. Todo el mérito es tuyo. Por ese motivo nos gustaría reconocer lo duro que has trabajado para llegar hasta aquí, eso sí que es verdad. ¿Tú yo no? ¿Vuestro? Y concederte este premio de creador plata, un pequeño símbolo del respeto y el cariño que sentimos hacia ti. Sabemos que no te dedicas a esto para recibir premios, sino porque te encanta crear y compartir y porque has encontrado una audiencia a la que le importas. Estamos deseando saber qué tienes entre manos para tu próximo proyecto en serio. ¡El libro! ¡El libro de obra! Es posible que la idea de alcanzar el millón de suscriptores te parezca ahora mismo algo muy lejano. A mí me parece imposible. No, no, a por el millón. Pero te resultará más fácil de lo que piensas y nosotros estaremos animándote desde la grada. Esta de ahí soy yo. Nos tenemos que poner en este punto rojo que luego esta alfombra no va. El punto rojo bueno está debajo. Enhorabuena, un saludo, Susa Jogorjurczoski. ¡Muján Bocitski, directora ejecutiva de YouTube! ¡No has llorado! Pero sí que me estoy emocionando. Sí, es muy bonita. Es que pone todo tuyo, tuyo, en vez de a mí. Déjame todo lo que sea más sencillo. No, que se vea así. Que se vea así, ¿no? Yo digo. Para que lo vean ellos. Despeluchados, un momento. Mira, lo vais a ver vosotros antes que nosotros. Y echa un vistazo. Despeluchadillos. Esto, de verdad, está al revés. Está al revés. Huele como un coche nuevo. Nos lo queremos dedicar más que nunca porque sois muy ricos. Y ya sabéis que para mí ricos es majos. Joder, Olga y Antoine. ¡Felicidades a un pez en 100,000 suscriptores de YouTube! ¡Qué bonita! Dios mío. A ver. ¡Mira qué chula! ¡Alegría! ¡Me gusta placa! Pues esta placa, os voy a contar una cosa. Y es que el día que Antonio en California me dijo, vamos a grabar y seguramente algún día lleguemos a tener muchos suscriptores. Y yo empecé a descojonarme de la risa. Pero al decirme que le decía, pero ¿quién nos va a ver? Y mira qué bonito. Justo además, recién llegamos de las charlas TED. Chicos, ya no queda nada para irnos del hotel. Este es el hotel que luego lo grabaré por fuera. Ahora os voy a enseñar las vistas. Yo me he estado aquí, como veis, maquillando, que me he traído mis cositas. Antonio se está duchando y yo me voy a poner, que me ha dicho Marina, mamá, ponte esta camisa para las charlas TED. Porque el logotipo, así el TED es muy rojo. Así que nada, voy con esa camisa, unos vaqueros negros y botines. Os voy a enseñar las vistas tan preciosas, parece un palacete, veréis. Es el parador de aquí de León. Mira, a ver. Mira qué pasada, ¿eh? Estos jardines, que me siento como la reina Leticia. Y nada, chicos, estoy muy nerviosa. Si queréis que os diga la verdad, no vuelvo a decir que hago ninguna charla TED en mi vida. Qué nervios. Esto es lo que nos han... A ver, que quiero cerrar bien, que aquí en León hace frío, ¿eh? En la habitación se está... Ya no sé cerrar. Ya está. Yo creo que ya. Sí. Mira, nos han dejado cosas muy bonitas. ¿Veis? Es todo rojo. TED. Nos han dejado una tacita TED que utilizaremos para nuestros vídeos de mesa. Y unos brownies. Y yo me he puesto una pulsera. Y ahí estoy yo. Antonio ha salido de la lucha. Y ha vestido. Y ha vestido. Pues nada, chicos. Qué bonito, chicos. Os lo dedicamos. Yo sabía que íbamos a conseguir muchos suscriptores porque está ella en mi canal, ¿sabes? Yo sé que es un... Totalmente... ¿A dónde lo vamos a poner? En cualquier sitio me gusta. Pero si puede ser arriba, donde está la otra placa, que se vean que tenemos la placa de Hugo Marquery y esta, ¿no? Vale. Para el que dirán, más que nada. Chicos, que os queremos mucho. Muchísimas gracias, de verdad. Susana Bollinsky. Gracias, Susana Bollinsky. Sí, sí, sí. Eres un cielo. We love you. We love you. Me encanta ese apellido polaco. La caja no la tiros, que sirve para guardar... Esto nos lo pueden robar, lo voy a llevar a casa y luego... No, 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 déjalo aquí. Aquí no lo dejo, que nos ruedan. Nos ruedan. No, hijo mío. Cuéntales algo. Estás movida estoy. Venga. Voy a apagar, porque no hay que gastar gasolina ni contaminar. Despeluchaos, vamos camino de dar la charla T por los entresijos. Por el backstage. Gracias, no te importa salir en el vlog, ¿no? ¿Eh? No, para la verdad. Genial, muchas gracias. Vamos a mirar primero. Chicos, pues sí, me han dado muchas ganas de llorar, porque lo de YouTube es muy bonito, pero es verdad que hay veces que yo me he desesperado. Me he desesperado de no llegar a subir todos los vídeos a diario que quería. Me he desesperado porque de repente el canal bajaba, luego subía otra vez. Y ya llegó un punto hace meses que me he relajado y he dicho yo, voy a disfrutar. Bien, es un momento histórico, chicos. Nosotros somos superfans de las charlas TED y participar en una charla autorizada por TED y con Ernesto y con Elo. No podemos hablar mucho, os quiero. Ya está, he cerrado la puerta. La gente está deseando robar placas. Pues nada, chicos, un besito muy grande. Os queremos mucho desperluchados, de verdad. Bueno, si vosotros queréis, el próximo año estaremos aquí de nuevo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.